Buenos Días Bueno regresamos de esta pausa comercial y tenemos el gusto el día de hoy con el doctor Douglas Mendoza que nos va a hablar acerca de la otitis en nuestras mascotas. Él nos va a contar verdad cómo llevar a nuestras mascotas, cómo estar pendiente de nuestras mascotas en caso de que tengan un dolor. Ustedes preguntarán otitis, qué es el otitis. Bueno el doctor nos va a comentar un poco acerca de esto. Bienvenido doctor Douglas, mucho gusto y gracias por estar aquí en nuestra revista. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Nora por la oportunidad y al final la otitis, ya lo platicábamos de trate cámara, es una enfermedad del oído. O sea, al igual que al niño o al adulto que puede doler un oído, ¿verdad? Pasan las mascotas también. Entonces si es cuando la inflamación del oído en este caso ocurre debido a una infección, a un golpe, en este caso más recurrente a infecciones que pueden afectar la parte del oído y la parte de la audición. Recordemos que al final el oído está compuesto por tres partes, martillo, yunque y estribu, que los cuales estos pueden ser afectados debido a esta otitis, lo cual puede ser de origen bacteriano. Así es doctor, puede contarnos en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca como tal la otitis? Mira, aparte en este caso de la sintomatología, y por ahí bien decía el doctor Gerson, algo bien interesante, el tema de cuando pasó lo de COVID, ocurrieron muchas cosas. Y una de las cosas principales es como la persona se quedó más en casa, aprendió a conocer más a la mascota desde el momento, cómo se levanta, cómo come. Y una de las cosas que, o una de las sintomatologías que tiende a tener el paciente con otitis es que el perro, o en este caso el gato, comienza a sacudir la cabeza. Y es como cuando lo bañas y comienza a sacudirse, pero para liberar todo lo que él aguarda después del baño. Entonces en este caso él comienza a sacudir la cabeza, comienza a aladear de un lado, es decir, camina de una forma, puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. De igual forma, al momento que él come, el paciente llora o duele en este caso, o incluso muchas veces no come. Y estos son síntomas, ¿verdad?, que te pueden demostrar una otitis o que ya la mascota está teniendo un proceso, ¿verdad?, de primera instancia de una otitis debido a que el oído está inflamado, el oído duele. Cuando ya pasamos a una otitis media, ya es cuando el paciente ya presenta una infección, ¿correcto? Las infecciones se ven por tres agentes, número uno por malacesia, número dos por pseudomonas y número tres por estafilococco. Estas son infecciones, ¿verdad?, que tienden a afectar todo lo que el oído y causan una otitis. Y cuando ya es una otitis, ya te puedo decir media, ya tenemos en este caso lo que son infecciones, ya tenemos secreciones y podemos encontrar muchas veces pus en el oído. Y ahí es donde ya la persona, ya miro los otros síntomas, pero quizás si vos lo puedes notar, la persona dice, no, yo creo que es pulga. Ya, entonces, al final ya miraste esa sintomatología y ahí es donde cuando miras la secreción, obviamente, el paciente huele mal la oreja. Y ahí es donde el paciente se da cuenta, a este paciente le tengo que llevar al veterinario. Perfecto, doctor. En este caso, ¿cuánto tarda prácticamente en desaparecer la otitis en nuestros animales? Mira, una de las cosas fundamentales es diagnosticar a tiempo y otra de las cosas también es llevarlo al veterinario. Eso implica verlo a tiempo y esto de verdad es muy importante ya que puede durar de un periodo de uno hasta quince días. Va a depender del grado. Recuerda que te dije que hay dos grados, grado uno y grado dos, inclusive grado tres muchas veces, pero ya es algo que va a tardarte quizás hasta dos meses. Entonces, cuando es grado uno, quizás una semana, cuando es grado dos, quizás quince días. Entonces, es ahí donde nosotros, verdad, como veterinarios en la exploración clínica realizamos con un otoscopio, vemos el daño que hay en el paciente y comenzamos a medicar. Y una de las bases fundamentales que debemos de realizar como dueño de la mascota es tener en casa un limpiador de oídos, que va a nivelar el pH o la acidez en la parte del oído, lo cual que después del baño vos lo vas a poder limpiar. Muchos tenemos la costumbre de que bañamos al perrito, bañamos al perro y al final dejamos todo lo que es la oreja húmeda, la parte interna húmeda. Es ahí donde se tienden a afectar el paciente. Es una de las afecciones principales. Entonces, nosotros recomendamos que después del baño limpiemos bien y vamos a evitar este tipo de enfermedades, lo cual pueden perder la audición. Aparte de perder la audición, doctor, ¿qué más puede pasar si no se cura a tiempo, si la persona no lleva al veterinario, al animalito? Mira, al igual que todas las enfermedades, o sea, tener una infección con secreciones y esto puede desencadenar un problema circulatorio a nivel en sangre, o sea, una infección, temperatura y el paciente puede tener convulsiones. Recordar que la temperatura en este caso, tanto en nosotros como en las mascotas, es porque el sistema inmunológico está tratando de eliminar las infecciones o la presencia de virus que vos tengas en el cuerpo. Entonces, es ahí donde la mascota también tiende a tener temperatura, tiende a tener fiebre e incluso puede convulsionar. Entonces, lo decía en alguno de los programas también, que una enfermedad periodontal como el sarro dental puede causar un problema cardiovascular. Es decir, te puede dar un infarto, en este caso, tanto en humano y tanto en perrito. Entonces, dejar esto a largo plazo tiende a tener muchas consecuencias como la muerte. Y como te digo, pero al final es un problema, ¿verdad?, que al final el dueño de la mascota rápidamente lo nota. ¿Por qué? Porque hay mal olor y vos sabes, estás con tu perrito y ¿qué es lo que le haces cuando primero llega a la casa el perrito? A acariciarle la cabeza. Entonces, pones el sitio y comienzas a acariciarlo y ahí es donde fácilmente te das cuenta. Sin embargo, al final hay razas predisponentes como lo es, en este caso, los perritos orejones. Le digo así porque si le digo la raza, al final me van a preguntar qué raza. Pero la mayoría de los perritos, ¿verdad?, que tienen la oreja grande, como en este caso el beagle, como el duck hole. O sea, muchos de estos perritos, como son orejas grandes y caídas, tienden a tener menos libertad a la parte externa. Es decir, está cubierto todo el canal auditivo. Ahí donde, en este caso, las bacterias ven beneficiosos y se alojan más rápido. Entonces, ese tipo de paciente, si vos tenés un perrito, orejas caídas, largas, es necesario que vos tengas siempre en tu botiquín de tu mascota un limpiador de oídos, lo cual va a ayudarle muchísimo a prevenir, en este caso, enfermedades como la otitis. En este caso también, doctor, habemos, digo habemos porque todos hemos pasado por esta situación, que vemos a nuestras mascotas enfermas y lo automedicamos con medicamentos para personas. Sí, mira, yo he visto muchas cosas así, ¿verdad?, de automedicación y tal es el caso de que aplican medicamentos oculares de personas en el oído, tal es el caso de terramicina. O sea, al final la gente ha aplicado leche de este producto, dice. Ahí donde ya desencadenamos otro tipo de problema porque quizás el pH, en este caso, del humano no es el mismo de nosotros. Quizás muchas veces el pH es más ácido el de la mascota que el de nosotros. Y ahí donde al automedicar podemos desencadenar otro problema y al final, si la otitis se podría curar en 15 días, vos inmediatamente vas a ser quizás en un mes, dos meses, o sea, vas a prolongar más lo que es, en este caso, el tiempo de curación de lo que es esta enfermedad. Muy bien, ya saben las recomendaciones. Entonces, doctor, usted recomienda que no automediquen al cachorro y que lo lleven donde un experto en salud, ¿verdad? Así es, o sea, lo mejor es llevarlo al médico veterinario. El veterinario va a ver, en este caso, lo que es la enfermedad, qué grado está, si grado 1, grado 2 y grado 3. Normalmente, ya te lo decía, llegan hasta el grado 2 porque ya en el grado 2 ya es cuanto hay supuración, ¿verdad?, de lo que es líquido o afecciones. Ahí donde la persona se da cuenta de que hay que llevarlo de inmediato. Entonces, llevémoslo al veterinario, no automediquemos. Recordemos que si la mascota está sana, vos estás sano como dueño de mascota. Así es, así que todos, ya saben, pendiente de nuestras mascotas. Con esto finalizamos nuestra revista Buenos Días con esta información de odotitis en nuestras mascotas. Y espero que les haya agradado muchísimo nuestra entrevista para que más adelante estén pendientes de nuestras mascotas, que es algo muy importante. Y sobre todo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, a vos. Gracias por esta entrevista. Muy bien, entonces, esto ha sido todo en nuestra revista Buenos Días. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. De parte de Giovanni y también de parte de mi persona, les agradecemos por estar siempre pendiente en su revista. Y gracias por sintonizar Canal 12.